Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cornelio Reina III y bienvenidos a mi canal. A partir del día de hoy vamos a estar subiendo videos, así que suscríbanse aquí abajito al canal, denle la campanita para que les estén llegando las notificaciones de lo que vamos a tener cada semana para ustedes. Les vamos a estar mostrando el lado contrario a lo que ustedes ya conocen, que es la música de nosotros, de su amigo Cornelio Reina III. Vamos a estar subiendo un detrás de cámaras, qué hacemos, los músicos para que los conozcan, quién trabaja conmigo, cuánto tiempo llevan trabajando conmigo, qué hacemos, qué comemos, en dónde andamos. Es decir, todo lo que ustedes no conocen lo van a ver a partir del día de hoy en este canal. Así que ya saben, suscríbanse aquí abajito, denle, abajito, abajito, ahí les va a aparecer suscribirse. Denle la campanita y semanalmente van a estar viendo el lado C de su amigo Cornelio Reina III. Saludos para todos, nos vemos pronto. Saludos para todos, nos vemos pronto. Saludos para todos, nos vemos pronto. Saludos para todos, nos vemos pronto.